Bueno, disculpen el ritmo de partida, veo que me ha afectado el tema de la proximidad con el almuerzo, que ni siquiera me he presentado, yo soy Alberto Núñez, soy director de la Fundación del Tucumán. Así que ahora no le quería dejar ese muerto para levantar a Natalia y a Bruno, así que son los que tienen el desafío de a los del norte sacarnos de la modorra, de la siesta, a pesar de que estamos en cuarentena, pero que sigue de alguna manera instalada. Así que los dejo con Natalia y Bruno del DIALEF. Y muchas gracias a todos ustedes por sumarse. Muchas gracias. Ahí espero que se me pueda oír y ver. Bueno, en todo caso, si me levantás el pulgar, Alberto, me sentiré como que ya puedo comenzar. Se te escucha perfecto y se te ve bien, Natalia. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Natalia Christensen, soy presidenta del DIALEF, una asociación civil, una ONG, que está específicamente dirigida a familias empresarias y a sus asesores. Nosotros construimos cultura de empresas familiares en el país, ese es nuestro gran desafío, acompañar a las familias en que las prácticas y la cultura que desarrollan sea cada vez fortalecedora, ¿no? De el ecosistema que conforma y del cual hoy vamos a hablar. Nuestra asociación está cumpliendo 10 años, así que es un gran honor poder, junto con Fundación del Tucumán, que venimos desde hace varios años colaborando mutuamente en este desafío de sensibilizar y formar a familias empresarias. Bueno, para nosotros es un año particular en este sentido de aniversario y muy especial por lo que nos está atravesando y pactando a todos respecto de la situación actual del COVID-19. Agradezco esta invitación y sin más voy a pasar por la presentación. Nuestro instituto tiene 20 sedes en todo el país y en Tucumán, afortunadamente, y la verdad que es un privilegio que podamos tener también una sede que está dirigida por nuestro colega Luis García Biagosch, que de ahí nos representa y muy bien representa y está cercano a todos ustedes. Entonces, elegimos este tema que queremos conversar, que son las ventajas competitivas, porque nos parece que las familias empresarias tienen que tomar conciencia y tienen que reforzar aquello que les hace, que forma parte de su ADN, que les da la identidad y la robustez con la que tienen que hacer frente a las circunstancias actuales, ¿no? La empresa familiar sabemos que es singular y la Argentina es doblemente singular, ¿no? Cuando nosotros hablamos en este momento en el cual estamos viviendo, de empresa familiar, nos parece que es trascendente que todos estemos consiguiendo la complejidad con la que tenemos que actuar y operar. No vale responder a pagar incendios y actuar de forma, por ahí, espasmódica o reactiva, sin tener conciencia de que, como familia empresaria, nos corresponde y nos toca entendernos desde una visión mucho más holística y sistémica. Y esto, cuando hablamos de sistémica, nos estamos refiriendo a que, para hablar de familia empresaria y empresa familiar, necesitamos tener muy claro que lo que se está poniendo en situación de riesgo, en situación de riesgo, en situación de crisis, no es la empresa. Tampoco es la sanidad de la persona o la enfermedad de la cual también estamos muy movilizados por la invasión, el tsunami de noticias. Lo que se está poniendo en situación de riesgo es todo un sistema, un sistema amplio, un sistema que tiene X niveles hasta los que uno pudiera llegar a abordar, o a conocer o a entender para poder después operar. Porque nosotros, como familias empresarias y en lo singular, tenemos que atender a las personas que forman nuestro sistema, empresa, empresa y familia. Y propiedad a los socios. Tenemos que atender a la interrelación y al impacto y a la influencia que los grupos de personas de esos tres sistemas se influyen entre sí. Y tenemos que atender esto para que el comportamiento que desarrollamos y que llevamos a cabo, también ser conscientes de las repercusiones y los efectos que generan. Y cuando hablamos de efectos, ahí nos referimos también a complejidad, que no es causa y efecto. Nunca vamos a saber de dónde comienza y cuándo termina una acción y el efecto que conviene. Entonces, la familia empresaria también tiene en esta complejidad un factor tiempo. Nosotros estamos en una realidad de años, de familia y empresa, de una convivencia de familia y empresa, y esto nos agarra en un momento determinado. Y también nosotros nos ponemos un eje temporal de cómo atravesar esta crisis. Y cada uno, seguramente, voy a poner mi temporizador porque eso lo quería poner de inicio para no extenderme en mis 20 minutos. Lo que tenemos que también tener muy en claro, como familia empresaria, la singularidad con la que vamos a buscar encontrar soluciones y encauzar la situación que hoy estamos viviendo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo holístico, los sistemas y la complejidad, pero también entendiendo que muchas veces en nuestro ADN está el factor tiempo. Les quiero decir también, desde la singularidad de la empresa familiar, lo que conforma nuestro ecosistema. Ya algo les estuve diciendo, pero cuando hablamos de riqueza, y que es lo que nosotros realmente nos, desde la parte tanto privada, como les puedo decir, como profesional o institucional, como presidenta de ONG, me parece que es clave que entendamos que las familias empresarias son claves, son fundamentales en nuestra situación país. Por esta riqueza que ahora voy a detallar. Esta riqueza no es necesariamente económica. Esta riqueza tiene que ver con un capital social, con un capital humano, con un capital de know-how, de conocimiento, de saberes, y también con un capital económico. Entonces, hay algo que tenemos que todos tener conciencia y defender. No importa la mortandad de las empresas. Lo que sí nos importa, y de lo cual no tenemos que ocupar, es que no haya mortandad de familias empresarias. De familias que operativamente ponen empresas en marcha. De familias que saben, conocen, tienen los instrumentos y las capacidades para poner una economía en funcionamiento. Para poner un mercado con valor añadido, con desarrollo. Y entonces, esta forma que nosotros tenemos que, con la que vamos a ponernos las lentes para ver el ecosistema, lo tenemos que conocer con esta variedad de riquezas. En la cual, lo material es una parte, pero lo socioemocional es, digamos, que nosotros muchas veces decimos que tiene que ser como lo más trascendente. Y por eso, muchas veces, cuando hablamos de los ecosistemas, y hablamos de las familias empresarias, necesariamente lo arraigamos a cultura, lo arraigamos a sociedad, lo arraigamos a algo que es mucho más amplio y trascendente. Hasta aquí, lo que les dije, puede sonar desde una mística o desde una filosofía, que es de la cual se basa la disciplina de la empresa familiar. Y lo que nos viene a dar la práctica, que es mucho de lo que quieren seguramente escuchar en la jornada de hoy, lo que sí sabemos y lo que entendemos, que una vez, tomando conocimiento y siendo conscientes de estas singularidades de ser empresa familiar y de estar en un contexto como es el argentino, necesitamos aplicar herramientas, recursos, prácticas de gestión y dirección que sean diferenciales, que no son, digamos, no están hechas para cualquier empresa o para las empresas no familiares, o las corporaciones que puedan ser no familiares o con otros objetivos o con otros intereses, que de alguna manera no entran en este análisis que les decía. Por eso nosotros, si buscamos, es a partir de lo que nos está pasando hoy, a partir de la situación que estamos viviendo con una crisis que pone Jaquemate y hace de alguna manera movernos de una... También veníamos de otras crisis, pero crisis conocidas, esta no la conocemos y esta es mucho más amplia, más compleja. Entonces, me parece que lo que tenemos que darnos cuenta y una primera reflexión que invito a hacer a las familias empresarias oyentes, a los miembros de familias empresarias, que por lo que pude ver en algunas imágenes que veía recién en el video, algunos jóvenes que puedan ser siguientes generaciones o emprendedores o padres que puedan estar aquí escuchándonos, lo que nos interesa es conocer qué es lo que está amenazando o qué es lo que cada una de las familias empresarias está sintiendo o percibiendo como principales amenazas. Y no es solamente la amenaza, como vemos en los noticieros económicos, de qué es lo que está pasando con la economía. Es también qué es lo que está pasando desde el punto de vista de este bienestar financiero emocional en el que vivíamos como familia empresaria. Tenemos que prestar mucha atención a las perturbaciones, a los movimientos que se están generando para las personas que conforman nuestro grupo familiar. Estamos viendo a fundadores que nunca se hubieran planteado no salirse del negocio porque iban a estar hasta que sus días se lo permitan. Y hoy están, de alguna manera, por todo su grupo familiar en casa porque es lo mejor para cuidar su salud. Y entonces las empresas de repente están haciendo atendidas o abiertas con esa nueva generación o con sus colaboradores. Y moviéndose y trastocándose aspectos que tienen que ver con modelos de autoridad y de jerarquía y de poder. ¿Qué nos pasa también con los miembros de la familia que de repente tienen una estabilidad emocional? Que bueno, que era cómo la familia se organizaba respecto de la certeza del manejo de su sistema, ¿no? Respecto de la confianza en sus líderes, la confianza en un padre que era ejecutivo o que estaba siendo empresario, que está siendo empresario. Y que de repente, bueno, hoy todo se está moviendo. Entonces, me parece que lo que muchas veces podemos tener puntos ciegos o podemos tener a veces situaciones que no teníamos previstas respecto de empresa, pero también esto nos está trayendo a que nos cuente, a que reaccionemos, a que se nos presentan situaciones de amenazas también de familia. Y eso indiscutiblemente va a repercutir en la empresa. Y lo que nos está pasando en la empresa indiscutiblemente va a repercutir en la familia. Y cómo actuemos y cómo estemos actuando también, y lo que nos vaya a pasar en la empresa y la familia, va a repercutir en nuestra realidad económica y patrimonial. Y obviamente que cuando hablamos de empresa familiar, tenemos que tener muy en cuenta el marco societario y el marco civil. Que obviamente que vivimos en la Argentina con un código civil y comercial, en el cual nos tiene que guiar, o por lo menos nos condiciona, bastantes decisiones. Lo que a nosotros nos interesa transmitir este mensaje, de que en la tormenta en la que estamos, nuestro barco va a ir tomando distintos rumbos o acomodándose a las circunstancias, según cómo nosotros configuremos o consideremos lo que somos. Necesitamos saber cómo somos. Si no lo hemos, no hemos hecho procesos de empresa familiar, potenciando capacidades como familia empresaria hasta el día de hoy, hay muchas herramientas y prácticas que vienen muy bien para aplicar. Y que muchas veces es bueno que puedan conocer, o a través de formaciones como la que da Fundación del Tucumán, o a través de contactos con profesionales, que son los que muchas veces están acompañando y guiando a familias empresarias a que apliquen y que implementen soluciones que tienen como punto de partida la integración del sistema que hay que contener y que guiar. Porque la idea es que nuestra, si vamos a la metáfora del barco, nuestra familia empresaria avance en esta situación mucho más sólida y equilibrada, cuidando las tres partes de la nave, ¿no? A mí me gustaría transmitirle esto de la ventaja competitiva y por qué hablamos de ventaja competitiva. Porque hoy la moneda de valor que tiene la familia empresaria es el compromiso familiar. Esa moneda no pierde valor. Esa moneda se incrementa el valor. Esa moneda gana. Entonces, ¿cuáles son las variables que hoy las familias tienen para moverse y para lograr apalancamientos, ¿no? En toda su manera de resolver y de afrontar estas circunstancias. Primeramente, que las familias agotan todas las instancias posibles con optimismo realista de cómo pueden salir adelante de esta crisis. Así como tenemos historias de muchísimas familias que en guerras o en otras pandemias o en otras distancias han salido y las han superado. Y hay algo que es fuerte, fuerte y está en el centro, que es el deseo de continuidad. El deseo de que todo lo logrado como media empresaria hasta el día de hoy también se cuide, se preserve, se custodie. Y cuando digo todo, me refiero a lo que dije en la primer filmina. Desde la riqueza socioemocional y material. Las familias empresarias también tienen algo que las caracteriza, que de alguna manera también va vinculado con este deseo de continuidad y con el entendimiento y claridad en momentos de tensión de quienes somos, que saben actuar y tienen capacidades para actuar con paciencia, con resistencia y con empatía. Entonces, el grupo humano que tiene que manejar las relaciones en este contexto de crisis toma protagonismo desde estos valores. Paciencia porque saben que este momento pasará y que de alguna manera esto se superará, pero con una visión clara de cómo queremos llegar a diciembre o cómo queremos llegar a los próximos años y qué es lo que nos importa realmente cuidar. Y poner en la balanza esto de lo material intangible. Está visto muchas veces en esta paciencia es cuando los socios de familias empresarias, incluso nos podemos referir mucho a muchas familias empresarias en nuestro contexto económico en el cual el socio que no está trabajando y que siempre tiene un medio de vida que se lo dan sus ingresos o sus dividendos que puedan venir de un negocio familiar, saben que en este momento si se corta ese ingreso tiene una razón de ser, ¿no? O si se reduce. O incluso la resistencia. Hay miembros de familias empresarias que de repente en momentos de crisis también saben que, bueno, que de repente el sueldo al primero que se le corta es al dueño o a los hijos de los dueños o a los miembros de la familia que están trabajando. Si es que se tienen que checar. La dirección ágil en la toma de decisiones y flexible. Esto es clave. Y esto hoy está dando muchísimo valor. Las familias empresarias responden inmediatamente. Y constantemente saben a quiénes son los miembros de las familias que de alguna manera lideran y siguen en respuesta a ese líder que les marca cómo comportarse y cómo seguir las decisiones tomadas y entienden que las decisiones tomadas requieren el acompañamiento de todos. Y requieren la flexibilidad de todos para poder enfrentar una situación que en otro momento lo hubiéramos hecho y de repente hubiera desencadenado por ahí un determinado conflicto o una atención que realmente se podía evitar. Bueno, en este momento la flexibilidad de las personas, la flexibilidad de entender y ponernos a unas para lograr nuestros objetivos que primeramente son de preservar el quiénes somos y lo que queremos nos hace ser muchos más robustos. Las buenas y duraderas relaciones con el personal, proveedores y clientes. Eso mucho lo habrán escuchado. Y esto mucho se está viendo hoy en día. De por qué las empresas familiares, con cara visible, con nombre reconocido, con apellido que todo el mundo conoce, están generando valor compartido. Están generando esto que nos diferencia al momento de salir de la crisis de poder contar con el otro, de poder hacer las cosas juntos. Estuvimos viendo y se están mostrando ejemplos de empresas pymes, empresas que están resolviendo con urgencias y con lo que tienen de recursos. Para salir de la crisis, me parece que este tema de la asociatividad, del pertenecer a una fundación, del tener enlace y ya un networking construido en base a confianza con otros interlocutores que también son actores sociales, esto nos está dando un valor diferencial muy importante. ¿Y por qué? Porque detrás de todo esto está el compromiso familiar. Por último, y para ir cerrando en mis cinco minutos, creo que decime Alberto si me estoy extendiendo, pero nosotros entendemos este compromiso familiar de la familia propietaria que está siendo la que custodia y la que pone el rostro para salir adelante, y aquí hago alusión y quiero hacer mención de que son las generaciones predecesoras y también las generaciones futuras. Encontramos dos o tres generaciones conviviendo en proyectos de familias empresarias que están realmente logrando en la integración intergeneracional resultados de los que voy a hablar, que son muy desafiantes y muy enriquecedores. Creo que el punto está en trabajar la confianza, que las familias empresarias conocen muy bien sobre este valor y sobre cómo jugar esta carta. Hoy la clave está en las familias empresarias en que puedan reajustar las relaciones. Y esto es clarificar para determinados momentos, o para este momento, dígase cómo trabajamos en la semana, cómo trabajamos en el mes, cómo trabajamos de acá al primer estadio de cómo puede ser el escenario de aislamiento o de crisis o como llamémosle, es cómo armar el equipo que se necesita para ahora. No pensar en la estructura que teníamos, sino en el equipo que hoy necesitamos para responder a las necesidades más urgentes. Y esto es con familiares y con colaboradores no familiares, pero estar flexibles y preparados para que este momento lo podamos afrontar con responsabilidades y con cargos y con funciones que están hechas a la medida. No viene el, ah, yo de esto no quiero, no puedo, no, no. Buscar las capacidades, responder a funciones que se necesitan con capacidades. Por eso responder. Responder viene de que es preparado para. Es innovación, y bueno, y me gustó que anunciamos que el viernes va a haber una sesión de webinar de innovación, porque es clave. Pero en el caso de familias empresarias, va a ser una innovación de empresa familiar consciente, una innovación de este entendimiento de la complejidad que nos abarca o de cual tenemos que operar conscientemente. En las relaciones, tanto para el intrasistema, que es de las relaciones de familia-empresa-equipedad, como para las relaciones hacia el exterior, con todos nuestros stakeholders. En base a transparencia, en base a nuevos principios de excelencia. Nosotros hablábamos, y venimos hablando desde hace 10 años, que le decía en nuestro ONG, de la profesionalización, los recursos de excelencia con los que tienen que dirigirse las familias empresarias. Hoy ya es más que eso. Hoy ya es transformarse con modelos de negocio que realmente sean perdurables y que den solidez. Que den rebustez. Y creo que esto transforma modelos también de relación con nuestros colaboradores, de relación con nuestros clientes, de relación con nuestros proveedores. y empezar a trabajar como venimos, diciéndolo hace tiempo, desde el valor compartido. El valor compartido y el bien común son palabras que tenemos que saber llevarlas a la práctica, no dejarlas en el discurso. Ser coherentes y ser consistentes. La STIC y la digitalización me parece que ya es algo del cual no hay manera de no afrontarlas. Independientemente del tamaño que tengamos, la exigencia con la que tenemos que estar trabajando esto es clara. Y para decirlo desde el punto de vista de familia y no de empresa, como veo que hay muchas empresas que están reaccionando rápido, pero la familia también tiene que acompañar una mejor comunicación haciendo uso de recursos que muchas veces están en el medio digital y en medio virtual. Entonces, el aprender a crear comunicaciones, a crear sistemas de comunicación para este ecosistema que hablábamos de familia, empresa y propiedad, también es un desafío. la familia tiene que estar preparada para eso y tiene que preparar a su grupo familiar. No puede ser el dueño o el líder o el jefe o el padre que contenga muchísima información y no la pueda compartir de manera organizada, ordenada, regulada con su grupo de influencia y de decisión, que es la familia propietaria, predecesora y futura y sucesora y heredera. Entonces, hay muchísimo campo de acción y de colaboración entre las generaciones. Bueno, y las habilidades blandas, las habilidades blandas, seguramente tendremos más webinar y seguramente Bruno va a poder complementar algo más, pero las habilidades blandas son clave. Y esto, estas habilidades blandas se hacen no en la universidad, no en las escuelas de negocio, no en fundaciones o en colegios o en... Se hacen en la casa. Es educación familiar. Las capacidades potenciales y fuertes que se generan de habilidades blandas. Entonces, también revisemos cómo somos nosotros y cómo tenemos que mejorar. Agradezco y cedo la palabra a Alberto para que continúen. Después quedó abierta a las preguntas. Gracias. Bien, el tema de las preguntas las vamos a dejar para el final a que las pueden ir pasando a través del chat. Luigi la va registrando. Pero ahora continuamos con la parte de la presentación de Bruno. Bueno, buenas tardes Alberto, Luigi, Natalia, a todos los asistentes. Me sumo al agradecimiento de Natalia que ya lo hizo en nombre de todos nosotros, el IADEF y también en forma personal hacia ustedes. Gracias por este espacio. A ver, vamos a compartir la pantalla. Alberto, me dice usted no puede iniciar la función de compartir. Tiene que salir, ya la desconecto a la señora. Ahora. Estoy, estoy para compartir. Gracias por esto. Ya está, Abelito. Ahí está, ya puede entrar por un poco. Bueno, ahí vamos, a ver, probando. Bien, me parece que estoy, ¿no? Ahí se te ve a vos, pero no estás compartiendo. ¿Estamos? Ahí estamos, señor. Sí. Bueno, primero que nada, Alberto, vamos a seguir la Fundación del Tucumán por Instagram. Ya que hiciste la convocatoria, lo cumplimos y a modo de agradecimiento también y la verdad que estuve, no los conocía, estuve buceando ahí en la página de la Fundación. Es muy lindo lo que hacen. Es muy lindo ver Empresas Unidas trabajando, de esto vamos a hablar un poquito también. Ahora sí, vamos a la plantilla. Bueno, una muy breve presentación. Bruno Lanciani, como gran soy abogado, consultor de empresas familiares y dirijo un estudio jurídico dedicado al asesoramiento empresario que se llama Lanciani Trincado, que también es una pequeña empresa familiar con mi esposa. Es un estudio boutique que se dedica a colaborar y atender problemas de las empresas familiares. Pues dirán, un abogado, ¿qué hace un abogado? Bueno, la misma pregunta le podemos decir a Luis, a Luis, que lo vemos ahí también al lado, con su formación de abogado. La verdad que el IADF nos dio, en lo personal puedo decir que nos dio esta pata o esta formación que tiene que ver con una visión mucho más sistémica de la problemática que tiene la empresa, nos enseñó a entender los verdaderos problemas que tiene la empresa y de repente a nuestra caja de herramientas que nos dio la universidad sumamos una visión mucho más que tiene que ver con la periferia, una visión de escenario que atraviesan estas pymes y estoy muy agradecido por eso y la verdad que es un mundo muy lindo para seguir buceando y para seguir investigando el tema de la empresa familiar. Siempre digo que la abogacía como cualquier otra profesión son anclas que tenemos pero que no nos limitan ni nos condicionan, al contrario, nos da cierta mirada del mundo, cierta mirada de una problemática pero que también nos permite seguir sumando herramientas a esto. Ah, bien, me he dado cuenta que no estoy iniciando la presentación. Bueno, yo siendo fiel a algo de lo que hago que es la docencia y la ejerzo con mucha vocación y más allá de las distancias y de la tecnología que estamos utilizando vamos a tratar de hacerlo bien dinámico y también fiel a mi personalidad que me gusta cierto grado de riesgo y cierto grado de improvisación en las cosas vamos a improvisar al final de esta pequeña presentación digo pequeña porque voy a tratar de que no se extienda mucho alguna interacción con el público que está presente que estuve viendo veo que hay de distintas provincias hay gente de San Juan también agradecidos a los sanjuaninos que están siguiendo gente del IADEF amigos también y bueno la propuesta va a ser hacer algunas preguntitas Luigi te voy a pedir que me ayudes con el conteo de los votos van a elegir algunas respuestas y vamos a ver si en esto de que sea si lo convertimos en una construcción colaborativa y aprendemos también un poco entre todos bueno pensando la crisis bueno así es como ve entiendo que ve mi hija de cuatro años el coronavirus como algo algo raro pero también simpático desde la inocencia de un niño y en realidad así como vemos nosotros también del otro lado a la derecha a la derecha de mi pantalla hoy por hoy las empresas totalmente vacías atravesando una crisis como nunca una crisis que nunca nadie previo que puede ser de ciencia ficción yo creo que los que comenzamos este año con planificaciones y con muchos proyectos nunca nos imaginamos que a mediados de marzo íbamos a estar cerrando nuestras empresas nuestros estudios despidiéndonos de nuestros compañeros de trabajo pero bueno acá estamos la verdad que es una crisis donde los optimistas porque entiendo que todos los que estamos acá capacitándonos y escuchándonos al otro somos optimistas yo de los que veo el vaso siempre medio lleno me encanta ver la vida así en todos los aspectos de la vida soy un optimista al 100% eso me lleva también a chocarme con muchas paredes pero la verdad que estamos pasando de algo que era conocido que algo que estaba establecido en nuestras vidas un escenario totalmente distinto donde ni siquiera podemos planificar acciones a corto plazo porque no sabemos qué es lo que va a suceder no sabemos qué nuevas disposiciones va a dictar las autoridades del gobierno nacional entonces tratamos de entender esta situación y cómo ir sobrellevándola acá hay muchos interrogantes que nos hacemos que ustedes muchos de ustedes seguramente se hacen seguramente entender o hablar de crisis no fue lo mismo hablar de una crisis a principio de año donde con mucha seguridad lo hubiésemos puesto en el foco económico en las proyecciones de la microeconomía y de la macroeconomía hoy por hoy estamos hablando de una pandemia de una cuestión de salud pública que nos puede afectar a nuestro prójimo y a nosotros mismos también muchas personas hoy por hoy estamos realmente valorando cómo nos afecta una crisis sobre todo aquellos que tenemos menos de 40 años que por ahí de las grandes crisis mundiales que han habido no la hemos salvo la del 2001 que bueno ya todos estamos de alguna forma insertos en el mundo hoy por hoy esto es algo muy nuevo cuánto pensamos que va a durar la crisis fíjense hace una semana estuvimos haciendo algunas charlas con empresas locales con empresas amigas y les preguntamos cuánto piensa que va a durar la crisis y la verdad que nadie sabe algunos piensan que se va a levantar cuando se levante la situación de aislamiento y en realidad si lo vemos con una mirada mucho más objetiva las consecuencias de la crisis que estamos y de la pandemia se van a extender mucho más allá del 28 de abril y demás lo cierto que estamos como un knockout muchos han quedado fuera de combate muchos han visto limitada su capacidad de reacción Natalia nos habló muy bien de estas ventajas competitivas que tienen que tener en las empresas familiares con ser proactivas anticiparse el cambio verla venir y la verdad que esto no lo vimos venir mucho pero no obstante muchas de las personas que uno conoce y de las empresas que pudimos con las que pudimos conversar vemos que lentamente se empiezan a levantar luego de este knockout se empiezan a levantar se empiezan a oxigenar y es como que empezamos a recuperar esta capacidad de reacción bueno la verdad que nunca nunca estamos preparados para lo peor nunca estuvimos preparados para una crisis de esta característica pero volviendo a lo que dije hace un ratito si lo vemos si vemos el vaso medio lleno la verdad que son oportunidades de crecimiento estoy convencido estoy convencido en esto es la capacidad de evolucionar es la capacidad se pone en juego la capacidad de ser más y mejores personas esto nos cambia todo y espero realmente a todos los presentes que están acá que el cambio sea bueno bueno dicha esta pequeña introducción no vamos a hablar más de la crisis lo vemos todos los días en los diarios vamos a hablar un poco de las ventajas competitivas voy a tratar de no pisarme con lo que dijo Natalia vamos a tratar de agregar algunas cosas nuevas bueno esta es mi mirada de las empresas esta es mi mirada técnica de las empresas las empresas tienen aquella dimensión de los números donde están las finanzas donde discutimos la rentabilidad de las empresas discutimos si nuestro dinero está bien invertido si nos estoqueamos si compramos mucho o ponemos la plata en plazo fijo acá hablamos de está el aspecto patrimonial de las empresas acá los socios aparecen con el traje de los accionistas y le exigen a las personas que gestionan o que tienen a cargo la dirección de la empresa resultados por supuesto resultados positivos donde los socios familiares también esperamos a final de año tener alguna utilidad después está la dimensión organizacional de la empresa la dimensión organizacional donde está todo aquello relacionado con habilidades blandas procesos estructuras de delegación formato de liderazgo modos de motivar al personal y demás y después está la propuesta de valor que tienen los empresarios la propuesta de valor aquello que nos diferencia frente a los demás aquello que me llevó al éxito empresarial yo estoy muy vinculado en San Juan con el rubro industrial y la verdad que los industriales se sienten de alguna forma muy orgullosos de este valor de aquello que generan aquello que encontraron en un segmento del mercado y esta solución que le acercan al consumidor pero entiendo también y bajo de ningún aspecto hablo en desmérito de los comerciantes no aquellas empresas que intermedian en la negociación de bienes productos y servicios porque hay muchos comerciantes que también encuentran una forma de ofrecer un valor agregado en este comercio entonces la verdad que los aplaudo mucho y conozco mucha gente que lo hace y lo hace muy bien pero bueno esto es solo un aspecto de la empresa esta es una visión demasiado técnica la verdad que si nos volcamos al mundo de las empresas familiares y si siempre decimos que las empresas familiares son aquellas empresas que una de las ventajas que tiene es como enfrentan la crisis y muchos de nosotros nos llenamos la boca diciendo no porque las empresas familiares son las mejores que enfrentan las crisis y son las que levantan el país bueno la verdad que es una verdad que ahora estará por verse veremos cuando tengamos el diario del lunes cuando termine todo esto ver como resurgieron las empresas familiares frente a esta realidad pero lo cierto es que en toda esta estructura de crisis y en todo este abanico que tenemos de entender las condiciones de competitividad de la empresa nos encontramos que la empresa familiar también tiene que lidiar con algo que él es muy propio que es ser familiar y si pudiésemos ver acá la figura de los tres círculos donde tenemos por un lado la parte patrimonial esto que ya hablamos la parte de los números en el segundo círculo la parte empresarial todo lo relacionado con gestión y demás y en el tercer círculo veríamos la parte emocional la parte familiar y siempre los consultores de la empresa familiar cuando asesoramos nuestras empresas y que por ahí nos pegan mucho les decimos a ver vos no podés descuidar la rentabilidad y los números pero tampoco podés dejar de ver este escenario familiar que tiene que ver con la armonía familiar entonces este es un subsistema que se mete en toda esta crisis y que también tiene mucho que decir ¿cómo hacemos para atender a la parte emocional de toda la familia involucrada en la crisis y involucrada en la familia? como decía Natalia muchos accionistas familiares que han tenido que dejar de percibir sus sueldos sus dietas en pos de ponerlo para mantener una estructura que se les hace muy pesada en época de crisis y creo que de esto es lo que estamos hablando hoy ¿cómo mantenemos una familia dignamente unida para que también sea sostén de una empresa que a su vez es sostén de muchas otras familias que comen de nuestra empresa ¿no? y aquí yo creo que haciendo un paréntesis sin lugar a dudas es una propuesta de valor que el empresario familiar también puede ofrecer y hacerlo muy bien bueno no avanzamos quisiera hablar de un tema que lo veo como una ventaja competitiva y esto tiene que ver con algunas cosas que uno ha ido anotando a lo largo de toda esta crisis porque la verdad que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer hemos tenido mucho tiempo de pensar de hacer mea culpa también de aprender nosotros mismos y un aspecto a considerar también para poder navegar en este barco que también Natalia nos explicó que si nos hacemos para un lado se nos hunde el otro hay que lograr un cierto equilibrio y la posibilidad de lograr un sano equilibrio es haciendo foco no queda otra que hacer foco tener una visión mucho más periférica de mi empresa una visión 360 otra mirada de lo que hago enfocarme un poco más en los procesos de mi empresa en los procesos de toma de decisiones en los procesos que estén instaurados en aquello que yo realizo ya sea un industrial o un comercial y no tanto en el resultado fíjense acá fui anotando algunas ideas con esto que tiene la importancia de hacer foco ¿por qué? porque cuando yo me enfoco más en el programa cuando me enfoco más en el proceso empiezo a ver aquellas cosas a las que realmente le damos importancia en mi empresa ¿no? y todas estas preguntas cuando uno se empieza a preguntar caemos en la cuenta que estamos hablando mucho más de nosotros que de lo que hacemos ¿no? si hay algo estoy convencido que esta crisis no le impacta tanto a las empresas sino le impacta mucho más a las personas que dirigen estas empresas y se pone en crisis modelo de liderazgos ¿por qué? porque la forma en que terminemos esta crisis y cuando salgamos aireosos y volamos nuestras empresas mucho de esto va a tener que ver o va a tener incidencia en cómo nos miran nuestros empleados cómo nos miran nuestros proveedores cómo nos miran nuestros clientes y consumidores entonces primer este primer tip cambiar la pregunta cambiemos la pregunta y probablemente cambiemos la forma en que veamos las cosas ¿bien? segundo tema se habla mucho del cambio en el momento de crisis a ver las cosas cambian y nos guste o no van a cambiar nos vamos a morir nos vamos a enfermar la economía va a tener sus altibajos puede venir una pandemia puede llegar otra y las cosas van a cambiar ahora es muy distinto cambiar dejarse llevar por la por la marea a progresar el verdadero cambio es aquel que me genera un progreso que me lleva de A a B ¿no? de punta a punta como dicen las empresas entonces ahí es donde tenemos que hacer cambio ver aquellas pequeñas acciones que nos van a llevar a progresar y hacer mejor en aquellos que hacemos cuando hablamos de pequeñas cosas hablamos de cosas significativas dentro de la de la de la empresa familiar de la gestión de la empresa familiar a mí me gusta mucho hablar del gobierno de la propuesta de gobierno corporativo que tienen las empresas ¿cómo es la toma de decisiones? ¿cómo lideramos? hay un consejo de familia hay un buen directorio funcionando de esto va a depender el éxito de las empresas ¿no? y una pequeña ventaja o un pequeño cambio tiene que ver con sentarme con mis familias con mis socios familiares y no venlos tanto como familiares venlos como socios y empezar a discutir de esta problemática ¿no? empezar a pensar un plan de contingencias a mediano y a largo plazo pero haciendo este juego de sombreros ¿no? veo como accionista al que está al lado mío y no tanto como familia ¿no? si no queremos hablar de una asamblea de accionistas o un consejo de familia bueno hablemos de un directorio ¿cómo gestionamos la crisis? es muy importante esto estos son pequeños cambios significativos que hacen a la a poder sortear esta gran crisis si pudiera o si al cabo de esta de esta pequeña charla yo yo tuviese que terminar con algunas conclusiones diría esto ¿no? que las pequeñas acciones los pequeños cambios son aquellos que nos van a llevar a implementar procesos de mejora continua ¿no? y cuando hablamos de mejora continua hablamos de pequeñas cosas ¿por qué? porque los cambios radicales cuando yo quiero un día para otro establecer ciertas directrices que tienen que ver con el gobierno corporativo y siento a todos y le digo bueno hoy por hoy nos vamos a sentar a trabajar como accionistas como directores el cambio radical termina siendo espamódico no estoy cambiando la cultura de la empresa Natalia lo explicó muy bien a esto entonces yo prefiero muchas veces que el empresario empiece a generar pequeñas acciones aunque el cambio sea muy pequeño pero que sea de largo aliento ¿no? el cambio espasmódico lo que tiende a morir ahí no más ojo con la ansiedad ojo con la ansiedad porque la ansiedad no se banca los procesos la ansiedad se enfoca mucho más en el resultado y la verdad que pensar hoy por hoy resultados en el medio del contexto que estamos atravesando es muy cruel es muy cruel para las personas no podemos fijarnos en el resultado cuando no sabemos qué es lo que va a pasar entonces la ansiedad tiene que ver con esto atenta contra los programas atenta contra una buena planificación entonces si tuviera que decirle una segunda una segunda conclusión pensemos en programas no seamos ansiosos y busquemos aquellos pequeños cambios aunque sean mínimos sean realmente significativos en mi estructura y todo esto todo esto al final del día es lo que me va a cambiar el mindset es lo que me va a cambiar la cultura que tiene la empresa me tengo que tratar de meter en el etos oculto de la empresa en la cultura aquello que hace a mi empresa ser lo que es bueno punto aparte Luigi cuando estuvimos hablando de los temas que podíamos hablar una de las cosas que me pidió tenía que ser en el rol de abogado hablar de renegociación de contratos la verdad Luis que a ver hoy por hoy estoy recibiendo muchas consultas también como abogado y en esto hacer juego de roles de ponerse un sombrero u otro el mejor consejo que yo le he podido dar a mis clientes y a mis amigos tiene que ser tiene que ver con la prudencia tiene que ver con la prudencia no pensar tanto en la fase económica no pensar tanto desde el tecnicismo desde el contrato hay herramientas que tienen que ver con la teoría de la imprevisión que tienen que ver con la fuerza mayor yo siempre digo nos relajemos no tratemos ya de cortar la cadena porque no sabemos donde puede explotar esto y si explota puede ser que nos exploten en las manos entonces el mejor consejo que en el rol de abogado que puedo darles este es alejarnos de los problemas es tomar prudencia es mirar las cosas objetivas es pensar que si yo tomo una decisión tajante le puede afectar al otro y a la larga esto me puede llegar también a mí como estos tiros por elevación que nos terminan por caer entonces la verdad que lo que yo espero de acá y lo que veo en muchos de ustedes empresarios y veo que también hay algunos profesionales asesores de empresa es que asumamos un rol de liderazgo que tienen las empresas y que a lo largo de toda la construcción de la Argentina la han tenido y este protagonismo veo que en la empresa en el ADN de la empresa no está esto de victimizarse entonces nos pongamos un poco arriba del progreso arriba del cambio y tratemos de ver cómo vamos a levantar esto cuando termine estas circunstancias bueno otro de los temas que yo le quería comentar y que la verdad que veo muy lindo lo que está ocurriendo acá en el sector empresario en San Juan en la provincia mía tiene que ver con un capital social que se viene construyendo colaborativamente entre las distintas cámaras la unión industrial la cámara de la construcción CAME también ¿no? aquella cámara que reúna todos los comercios de la provincia y esto me trae a colación un concepto que estudié hace mucho en oportunidad que cursaba una una capacitación de capital social y responsabilidad social empresaria que dictaba el BID y ya con esto termino no sé bien en qué tiempo estoy pero creía que estamos y era cercano al capital social ¿no? el capital social fue una investigación que hizo Putman de Harvard allá cuando en la crisis de los 80 cuando los postulados macroeconómicos que decían que tenía que haber mucho efecto derrame ya veíamos que estaban destinados a estrellarse Putman empieza a analizar qué había en aquellas comunidades y él toca un ejemplo que es el de Italia él veía qué diferencia había entre la Italia del norte totalmente próspera totalmente proactiva con mucho crecimiento económico frente a aquella Italia del sur que aquellos que somos más futboleros recordamos que Maradona una de las grandes cosas que hizo en Napoli fue poner a Napoli al equipo en la etapa de los diarios no tanto haber ganado lo que ganó esa fue una de las grandes cosas y la verdad que había mucha diferencia entre lo que fue aquella Italia del sur como dije muy riquera Italia del norte perdón muy rica y próspera frente a una Italia del sur muy quedada y él empieza a desarrollar este concepto del capital social y él decía a ver lo que hay y lo que hace fuerte a estas comunidades es un capital intangible olvidado muchas veces y que estaba representado por el grado de confianza interpersonal en las instituciones la madurez de la conciencia cívica la riqueza del tejido social expresada a través de las organizaciones sociales de mutuo apoyo para resolver problemática común y la preservación de los valores éticos y la verdad que esto es lo que se ve un poco en la Argentina y yo lo puedo ver acá en San Juan donde este entretejido empresario hoy por hoy se está apoyando un montón se están tejiendo muchas redes se está haciendo mucho networking se está viendo cómo algunas empresas asisten a otras empresas que se han quedado se están armando bolsas de trabajo donde empresas que por condiciones X que tienen que ver con estar en algún rubro que ha sido este denominado esencial dentro de lo que el decreto ejecutivo ha permitido seguir trabajando se han visto hasta duplicadas las operaciones entonces estas empresas de repente están ayudando a sostener a empresas que han tenido que cerrar al 100% sus operaciones y cómo las están ayudando bueno nada bolsas de trabajo donde con la colaboración y el consentimiento de los empleados de las empresas B que son las que hoy por hoy no están operativas se está cediendo la mano de obra las empresas A que están duplicando las operaciones las están tomando y están ayudando a pagar el salario entonces la verdad que hay un montón de ideas hay un montón de recursos y herramientas que se pueden echar mano pero lo importante y un poco ya para cerrar la presentación mía y esto les pido que se dejen y sin lugar a duda la Fundación del Tucumán lo está haciendo es ver empresarios ayudar empresarios creo que esto es lo más lindo y sin lugar a duda las empresas familiares pueden ayudar y pueden asistir un montón a estos conceptos a estas iniciativas estoy convencido que realmente acá se juega la capacidad emprendedora y la capacidad de innovación que tienen muchos de ustedes y nada la cancha ya está la pelota ya está ahora hay que jugar el partido y el partido lo van a jugar ustedes que son los verdaderos protagonistas bueno voy a Luigi si estás ahí dos minutos le voy a pedir a las personas que nos acompañen que en el chat pongan uno dos o tres donde nos paramos con los números nos paramos en la caja donde hacemos foco nos paramos en la dimensión organizacional nos paramos en la propuesta de valor siendo creativos siendo innovadores simplemente uno dos y tres en dos segundos podemos hacer este juego y vos Luigi te pido que nos digas los resultados ¿estamos? una sí para a ver si porque no los veo a ver el chat ¿el resultado Luis? ¿el resultado Luis? Luis Alberto me escuchan perdón ahí está hola Bruno tenía apagado el micrófono la mayoría la mayoría está eligiendo el número tres Bruno propuesta de valor el 85% sí pero hay hay algunas personas que están diciendo desde el tres pararnos en el uno y el dos y después decían también es un es un tres pero es un tres sistémico tenés que estar trabajando los otros dos ¿no? de alguna manera pero sí desde el tres es lo que ganó bien Natalia bien Luis bueno Luis Alberto Nati tengo una tengo una pregunta acá si quieren les leo ¿puede ser? sí 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 la pregunta por favor pregunta para ambos ¿cuán importante creen que puede ser el aspecto colaborativo de la empresa de las empresas entre ellas en este momento? dejar de lado en cierta manera la competencia para lograr una cooperación dentro de la competencia sí yo creo un poco lo que tratamos de transmitir nosotros tanto Bruno como yo es es esta esta mirada esta mirada que muchas veces las familias las empresarias tienen y que les hace también fuerte el trabajar con la competencia ¿no? yo creo que por un lado es importante darnos cuenta que este cuando nos referimos a esto a valor compartido es valor compartido intrasistema y entre sistemas entre entre stakeholders o entre grupos de interés si yo estoy en un segmento digas el textil el metalúrgico el comercial ¿cómo me vinculo para cooperar con mis semejantes e incluso ¿cómo me vuelvo me puedo abrir un poco lo que decía Bruno ¿no? hacer una mirada más extensa más amplia incluso transformativa puede ser ¿no? porque de repente puede ser que yo antes tenía unas relaciones con un determinado sector esos segmentos y ahora ante la retransformación bueno de hacer perfumes pasé a hacer geles o de hacer pulóves pasé a hacer barbijos o sea y que de repente me vuelvo me cambio y me transformo y hablo con nuestro sector sanitario o otro sector de potenciales colaboradores o clientes o asociados o aliados que creo que está en esto desde una filosofía abierta y de valor compartido y de bien común y de generar alianzas que tenemos que transformarnos y generar esto ¿no? de esta vamos y también un poco este barco hay un barco para la familia empresaria pero hay un barco para toda la Argentina y hay un barco para todo el mundo tenemos que trabajar desde la desde co-construir si Bruno ¿querés contestar? Bruno se quedó frisado parece se quedó ¿quieren que le haga otra pregunta? sí sí ¿qué rol se le debe exigir al Estado para llevar adelante esta situación? sí esta es una pregunta a ver primero desde el punto de vista es comprometida porque no está bajo nuestro control ¿no? no sabemos lo que va a hacer el Estado nos va dando señales creo que en la medida de que de sus posibilidades nosotros desde el punto de vista institucional y como y también como profesionales tenemos una mirada que obviamente planteamos políticas públicas para el Estado y como bien yo decía y creo que se complementaba también con lo que hablábamos con Bruno a ver no sabemos qué va a pasar con esta crisis no sabemos cuáles cuáles de las empresas familiares van a quedar por el knockout con empresas más o menos o andando o andando poco o no andando lo que sí queremos que le tenemos que pedir al Estado es que preste mucha atención y que haga foco en las familias propietarias en las familias dueñas de empresas y como las familias dueñas de empresas atienden a la continuidad o no continuidad de la empresa pero no de la familia nosotros queremos que familias empresarias sigan vinculadas y aferradas a su saber hacer y a su cultura de hacer negocios si las estructuras y ahí es corresponsable en esto de las corresponsabilidades también es corresponsable el Estado en cómo abre los juegos y cómo genera las condicionantes de juego porque si a los empresarios en situaciones de tensión no se les deja salida o se les corta bastante el poder de decisión posiblemente no se si tienen que desarmar una empresa no lo hagan de la mejor manera y nosotros creemos que ahí está el rol de las familias de poder hacer las cosas desde sus principios confiamos más en los principios de valor de las familias empresarias a ver yo lo que les diría es que como sigue exigencia del Estado es dar soporte a aquellas familias empresarias a familias dueñas que independientemente del negocio que tengan puedan justificar puedan de alguna manera poner en valor la trayectoria hoy no te pueden dar un crédito por cómo te dan un indicador de un ratio de un balance decime cómo te comportaste vos como sociedad civil como núcleo de familia con padres e hijos construyendo y generando valor en tu barrio en tu ciudad en tu provincia en tu país cómo te referencian y cómo te califican tus proveedores y tus clientes cómo un poco un mapeo muchísimo más integrado en el cual de alguna manera pueda ser calificado por el valor que generas en la sociedad entonces hay muchísimas cosas que el Estado todavía no está dando con con la con la corresponsabilidad de hacer una una custodia y una y una sostenibilidad de todo el el entramado socioeconómico pero bueno creo que estas pautas se irá lo iremos viendo día a día el mensaje que hoy se está dando es sanitario y ya se verá cómo se van a ir tomando más medidas económicas tenemos ahí Bruno si quiere ampliar esta pregunta si no yo quería agregar a ver el tema de la competencia siempre considerado que la competencia en determinados niveles sana porque nos nos impulsa a ser mejores a ser mejor que el otro me parece que como dice Natalia es una etapa hacer una construcción mucho más colaborativa y si algo sirve les puedo comentar que acá en San Juan donde están hoy por hoy muchas de las cámaras empresariales trabajando se ha formado un comité de crisis un comité que es una mesa de diálogo donde hay un representante de cada cámara sentado con un representante del gobierno que tiene llegada directa al gobernador entonces la verdad que en tiempo de crisis está bueno porque en tiempo de crisis tenemos que tratar de reducir los canales de comunicación si queremos todos gritar y si queremos todos pedir a nadie nos van a escuchar entonces lo óptimo sería tratar de sentar a distintos representantes que a su vez de una forma piramidal vayan recibiendo las necesidades y los requerimientos de los que están más abajo y que los puedan transmitir de una forma mucho más transparente a quienes están al mando o en la toma de decisiones bueno eso Sí, ya hay otra pregunta ahí Sí, ahí la desleo ¿Qué tan rápido consideran que están avanzando Estado y empresarios en las formas y protocolos para poder retomar sus actividades en forma paulatina y consciente teniendo en cuenta siempre la breve experiencia de las empresas pertenecientes a industrias consideradas esenciales y también considerando el gran daño que se está generando a la economía Muchas gracias Si me permitís Natalia bueno quien pregunta es Agustín Grafina un sanjuanino muy amigo gracias Agustín a ver son distintas es mucho lo que podemos decir yo creo que en primer lugar el foco está puesto en la cuestión de salud pública claramente el gobierno lo ha entendido así de alguna forma los números muestran que la curva se ha ido aplanando con lo cual es algo que deberíamos festejar todo si es que hay algo por festejar en estas circunstancias creo que después el gobierno nacional ha escuchado el reclamo de las empresas algunos dirán que tardíamente otros diremos que no que ha sido muy razonable y prudente y se ha permitido trabajar bueno en primer lugar de todo aquello que sea esencial se ha relacionado a cuestiones de salud hoy por hoy estamos viviendo ya una una un permiso un poco más amplio también en San Juan les comento a los que son de otra provincia también se ha se ha oxigenado mucho se ha permitido a todo lo que es la industria minera también que acá oxigena mucho a la provincia se ha permitido ese trabajo ahora se está pidiendo que toda la cadena de valor relacionada a la minería también se le deje trabajar yo lo que veo que en definitiva existe un diálogo quizás no es el mejor de todo pero si lo hay y si ponemos foco que lo importante hoy por hoy es la salud pública bueno quizás quienes estamos desde el lado privado será un momento de ajustarnos un poco el cinturón y esperar a que nos llegue también el momento en definitiva son momentos de prudencia bueno es lo que puedo aportar esa pregunta gracias si Agustín a mí me gustaría que un poco tomar palabras que decía Bruno cuidar con las un poco cuidar con las ansiedades y hacer el llamado a este análisis y toma de conciencia en el sentido de que retomar actividades el tiempo será cuando tenga que ser pero creo que es más importante que nos planteemos el cómo será porque lo que sabemos es que si uno después de esto que está haciendo algo imprevisto algo que no imprevisto para los ciudadanos de pie pero que sabemos que muchas muchas personas sabían y conocían de los riesgos si vos si se hacen análisis macroeconómicos y geopolíticos hay rankings de 10 riesgos que nos van a llegar a los cuales estamos muy expuestos este es pandemia es uno pero hay otros el climático el ciberataque hay un montón de riesgos que los empresarios y las sociedades en su conjunto y los países si nos bajan la tensión y el internet o las redes o lo que sea o nos quedamos sin petróleo o entonces estamos expuestos a muchos riesgos lo que nos tenemos que dar cuenta es como Estado y empresarios enriquecemos una sociedad para co-cooperar un poco en esta línea para co-construir fortalezas a la hora de defendernos mutuamente ante escenarios que obviamente que son más bien globales o o continentales yo a lo que a lo que apunto es que yo creo que empresarios y Estado están haciendo todo lo mejor que se puede y la verdad es que hay que sacarse el sombrero de cómo estamos respondiendo pero pero bueno las circunstancias nos están sobrepasando y creo que más allá de estar seguir en esta línea de actuando responsablemente y actuando desde las mejores haciendo uso de los mejores recursos y capacidades tangibles e intangibles que tenemos tenemos que también aprender de esta experiencia para pensarnos distinto como decía Bruno pensarnos distinto como personas y pensarnos distinto desde nuestras vulnerabilidades y la transformación está en hacer sistemas Bruno hacía mucho capié en programas yo hago mucho capié en sistemas si hacemos que los sistemas nos funcionen mejor hay un hay un hay un rodaje y un hay cadenas de valor que es lo que hablábamos y valores compartidos que nos refuerzan las capacidades de ser menos arriesgados de tener menos impacto entonces sobre eso va mi respuesta fijémonos no tanto en el tiempo sino en el cómo y cómo vamos a seguir trabajando yo quisiera agregar si perdón Bruno quisiera agregar una una última cosa que tiene que ver con proponerles un juego y es esto de pensar escenarios peores que este yo vengo de San Juan y los sanjuaninos que estén acá presentes recordarán en San Juan hubieron ya que Natalia habló del clima hubieron dos terremotos muy grandes en el año por el 24 y 77 si no me equivoco terremotos que uno tiró la ciudad la capital la tuvieron que cambiar de un lugar a otro donde realmente a ver eso nadie se lo esperó fue una crisis pero ahí y frente a lo que tenemos hoy hoy como dice el gobierno y nos puede no gustar no tenemos que hacer nada o sea hoy por hoy lo único que tenemos que hacer y sé que me van a criticar mucho por esto es lavarnos las manos y quedarnos en casa ¿no? un terremoto donde volteó absolutamente todo donde la única posibilidad de salir era ayudando el otro a la otra persona demostró que podíamos salir de esto ¿no? y realmente mi abuelo vivió aquello sé que se vivió con mucha penuria hubo que reinventar San Juan muchos empresarios se tuvieron que reinventar también digo podríamos estar mucho peor y en el medio bueno se van tomando decisiones conforme los los acontecimientos van sucediendo y conforme también la pandemia va evolucionando esa es la realidad no creo que ninguna de las personas que nos gobiernan tengan la la ola mágica y puedan anticiparse a esto así que nada les dejo que por ahí esta idea de pensar que siempre se puede estar mucho peor y la verdad que nosotros estamos en San Juan pegado al norte de Chile hace dos años en Chile en Coquimbo hubo un terremoto que tiró todo y a nosotros en San Juan que es una zona sísmica nos puede pasar hoy hace tres días hubo un sismo de 5.0 en la escala de Richard que fue fuertísimo digo son cosas que pueden pasar ¿no? Sí ampliando Bruno mira Victoria comenta que si no hay colaboración estatal difícilmente podremos salir de la crisis a ver yo vuelvo a trabajar sobre lo sistémico necesitamos colaboración estatal y creo que es un referente y un líder social o una estructura de mayor poder pero exijamosles al Estado pensemos como ciudadanos o como empresarios o como en nuestro caso como fundación como instituto como colegiados de una profesión o de una cámara pero también generemos la fortaleza en todas las instituciones intermedias que nosotros creemos que pueden ser también capilares que pueden ser promotoras que pueden ser apuntaladoras que puedan ser tutoras no esperemos que el Estado resuelva resolvamos todos en la medida en la que somos constructores resolvamos cada uno desde su nivel de aporte ¿no? entonces me parece que desde las familias empresarias dando lo mejor de sí y creando ¿no? desde esta inteligencia colaborativa y desde esta realmente humildad de que si toca transformarnos nos toca transformar voy a dejar de hacer zapatos para empezar a hacer otro producto que hoy se necesita si tenemos que cambiar el rol antes era administrativa y ahora me tengo que hacer ciber no sé google o trabajar en otra cosa si me tengo que transformar en mis habilidades en mis competencias en mis capacidades tenemos que estar muy abiertos y muy flexibles y saber cuál es nuestro propósito las familias empresarias tienen que aferrarse a su propósito trabajar con los recursos que disponen y hablar y mantener sistemas y de comunicación también con todos sus grupos con sus grupos de cercanía con los que pueden realmente agregar valor y salir de esto sentirse acompañado es momento de estar acompañado y de construir juntos el apoyo mutuo hoy es fundamental si me quedo encerrado en mi casa tenemos que estar aislados ¿no? pero encerrado desde la capacidad mental y por eso felicito a todos los que estamos hoy acá porque por lo menos nos abrimos a un análisis a una interacción y a un escuchar a otro para ver con qué me voy y en qué me voy pensando con que alguna de las cosas que Bruno y yo hayamos dicho y dejen pensando a abrir una nueva línea de elaboración más que agradecidos con todos ustedes bien muchas gracias Natalia Bruno le pediría a Luigi si quiere hacer un un cierre antes antes que yo bueno coincidiendo con con lo que estaban diciendo Natalia y Bruno siempre que sale el término crisis viene acompañado de la palabra cambio ahora y todo el mundo empieza a pensar y a hablar del cambio pero nadie dice cómo hay que cambiar o qué hay que cambiar y en definitiva qué es el cambio el cambio como reflexión última me gustaría que es aprendizaje es aprender a hacer algo nuevo ante una situación nueva que nos lleva a una crisis como esta pandemia como empresarios familiares como familiares qué tenemos que aprender para poder llevar a la empresa y a la familia a donde se merecen a donde queremos que estén todo aprendizaje todo cambio sí o sí va a llevar incertidumbre y va a llevar incomodidad y va a traer desequilibrio obvio que el objetivo es estar en equilibrio como recién mostraba Natalia con los barcos que entre la familia y la empresa logran un equilibrio pero en este camino nos tenemos que amigar con el desequilibrio empezar a aprender nuevas herramientas y no sólo aprenderlas sino empezar a aplicarlas y cómo podemos llegar a aplicarlas por un proceso de reflexión lo más rápido aparte de tomar curso es un proceso de reflexión la reflexión nos sirve para tomar decisiones reflexión reflexionar es un pensar consciente sobre nuestra propia experiencia y a partir de ahí empezar a programar el cambio de la empresa empezar a programar los roles que van a ir cumpliendo cada miembro de la familia y los no miembros de la familia los colaboradores no miembros para poder llevar a la empresa a producir el cambio y a las personas bueno me gusta a mí siempre repetir una frase que no hay cambio organizacional sino hay un cambio personal en consonancia a lo que le había dicho Bruno así que bueno muchas gracias Alberto bueno yo realmente me llevo varias ideas nuevas una ventaja de tener que organizar este webinar es que estoy aprendiendo mucho así que pero acá en particular me encantó dos conceptos que son importantes el preservar la familia que le agregaría un tema de es fundamental en este momento en las empresas pero también a nivel familiar trabajar en equipo este tema de los roles que por ahí hablaba armemos los roles de tal manera de que se trabaje en equipo en la empresa y en la familia para poder sostener y que no se hunda ese barco que es la empresa propiamente dicha y la otra que también me encantó este tema de empresarios que ayudan a empresarios que me hace acordar el concepto también de cadena de favores o sea hoy hablamos tanto de la cadena de pagos y en realidad la cadena de favores que es algo que puede ayudarnos a sostenernos entre todos para no hundirnos siguiendo la figura del barco y con esta idea de tenemos que trabajar juntos para no gritar todos juntos sino que haya interlocutores que estén gestionando por nosotros por lo que en realidad estamos formando este grupo que son las empresas familiares y las pymes en particular pero también enfocándonos fuertemente en lo que nosotros podemos cambiar o sea el tema es lo que no podemos quedarnos sentados esperando que algún otro solucione las cosas los que venga de afuera nos va a aportar y nos va a dar algo adicional hoy el desafío es como nosotros como nosotros como familia nosotros como empresa trabajamos para hacer que ese barco se sostenga y siga adelante para que cuando pase la tormenta seamos mucho los sobrevivientes digamos y no solo por el tema del virus sino también por las consecuencias de la pandemia así que les agradezco mucho a Natalia a Bruno a Luigi que han hecho realidad esta charla espero que les haya servido y los esperamos que sigan participando de las actividades que organizamos así que muchas gracias no puedo entrar al chat